En la jornada de los Clásicos, Unión se quedó con el Clásico de Santa Fe. Le ha ganado a Colón por 1 a 0 con gol de Lucas Gamba. Un gol que se hizo desear porque llegó a los 40 minutos del segundo tiempo. Un pase de Riaño de espaldas al arco de taco para la llegada de Lucas Gamba en una pelota que era importante no desperdiciarla. Gamba la tiró bien lejos de Brown y bien cerca de las expectativas de Unión que pudo confirmar en la red el dominio que había tenido durante todo el desarrollo. Un gran rendimiento de Martínez en la mitad de la cancha que borró literalmente a Figueroa. Los dos centrales de Unión que jugaron realmente muy bien. Riaño de espaldas al arco en el gol y en la mayoría del juego. Y por supuesto lo que podía hacer desde la pelota quieta Nacho Malcorra. Unión lo dominó desde la actitud, lo dominó desde el juego. Y en los momentos donde había que ponerse el overall, donde había que luchar, también fue más que Colón. Un Colón que tuvo una semana convulsionada, tumultuosa, perdió al presidente, perdió al entrenador y perdió probablemente el jugador más importante de la temporada como era Alan Ruiz. No están bien los dos en la tabla, por eso también era importante no fallar en este partido. Y allí queda marcado en la estadística que Unión le ganó los dos clásicos a Colón. Primero de visitante y hoy aquí en el 15 de abril. Indiscutible victoria del equipo de Madelon, lo confirmó Gamba, lo confirmó el equipo, le ganó a Colón sin ningún tipo de atenuantes por 1 a 0.